La preparación ¡Sujétense! ¡Los torbellinos son aterradores la primera vez! ¡Esto sí es potencia! ¡Y despegamos! El portal se va a abrir en lo alto del torbellino Pero solo por un breve momento Abran bien los ojos y no parpadeen ¿Qué hay de vomitar? Porque estoy a punto de hacerlo Tranquilo, hermano Solo piensa en otra cosa Como lo afortunados que somos de no ir en una motocicleta ¡Allá veo algo! ¡Es el portal! ¡Exacto! ¡Bien localizado! Pronto estarán fuera del alcance radial Recuerden, deben traer la llave de batalla Lo haremos, Sage ¡Wow! Amo los obstáculos, pero esto es ridículo ¡El portal se abrió! ¡Aceleren! ¡Es hora de bailar! El enemigo está esperando al otro lado ¡Estén listos para chocar y aplastar! ¡Guau! ¿Esta es una zona de batalla? ¿Dónde está el enemigo? Yo esperaba una fiesta Con fiesta o sin fiesta, tenemos una misión Tomar la llave de batalla, salir de la zona y asegurarla No creí que fuera tan sencillo ¡Ay! ¡Despiérdenme cuando salvemos la tierra! Supongo que es la llave de batalla Al parecer, Stanford va a tener su fiesta ¡De acuerdo! ¡Ya desperté! Y están viendo al Capitán Kalus y sus vándals ¡Hay otro portal abriéndose a las dos! ¡Los Zark! ¡Tomen la llave de batalla! ¡Adelante! ¡Terremoto! ¡Ah! ¡Retroceran! Los vehículos debieron activar la zona de batalla ¡Escuchen! ¡No pierdan de vista la llave de batalla! ¡Ah! ¡La llave! ¡Re-calculando! ¡Ahora! Ok chicos, recuerden lo planeado Alejen al enemigo y tomen la llave ¡Buster! ¡Encárguense del grande! ¡Tangler! ¡Hora de controlar la fauna! ¡Revert! ¡Bájale el volumen al cocodrilo! ¡Chopper! ¡Ve arriba y toma la llave! ¡De inmediato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hora de volar alto! ¡Hora de volar alto! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Adoro la motocicleta! ¡Odio el entrenamiento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Zafari extremo! ¡Ja, ja! ¡Me fascina! ¡Ah! 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 ¡Oh no! No es lo que planeé, pero lo usaré ối ¡Ay, no! Adoro el amortiguador. ¡Se me olvidó que botón apretar! ¡Ságanos de aquí, hermanito! Calculando la distancia y la velocidad de ese vehículo, no creo que lo logre. Ya me acordé qué botón era. ¡Es la peor tonada que he mezclado! Battle Force 5, ¿alguien sabe la ubicación de la llave de batalla? La tengo en la mira. ¡Eres la cazadora! ¡Tómala! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Todos vuelvan al portal! ¡El portal está aquí adelante, Bird! ¡Bien! ¡Semerik! ¡Zoom, frena y espera a los otros! Yo quitaré este bloqueo robótico. ¡Orgánico! ¡No podrás ganar! ¡Te haré una nueva ranura de expansión, Zemerik! ¡Es hora de un estampido sónico! ¡No! ¡Bird, ya vamos! ¡Encontré otro atajo! ¡Lo tenía! ¡Era mío! Hermano, lo siento. ¿Qué es eso? ¿Es un MOBI? ¿Qué es un...? Era... un MOBI. ¡El líder orgánico está neutralizado! ¡Zark, regrúpense! ¡Zark, retírese al portal Zark! ¡Debemos analizar los datos de la batalla y preparar otro plan para la destrucción de la Tierra! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué están haciendo? ¡Vimos un MOBI! Es un... explícaselo. Un centro de comando MOBIUS. Es un taller móvil gigante. Pero lo más importante es que Sage lo necesita para sobrevivir, como terapia cibernética. ¡Exacto! Y está aquí. En algún lado. ¿Lo ven? Ya saben lo que digo. Es un dispositivo de camuflaje. ¡Nos serviría un dispositivo de camuflaje ahora! ¡Miren! ¡Para pelear necesitamos reparaciones! ¡Volveremos por el MOBI! ¡Vamos rápido al portal! ¡Regresen y reagrúpense! Pero ellos tienen la llave de la batalla. Ya habrá más llaves de batalla. Pero ahora encontré algo más interesante. Esto no acaba hasta que el torbellino esté cerrado. Sage, volvimos. Y tengo movitásticas noticias. El Buster tiene una resistencia enorme. ¿Y qué tal la Chopper? Con esta bebé en frente a una tropa de Zark. Oigan, yo no estaría orgullosa de las heridas. Con nuestra poca habilidad, tuvimos suerte de salir. Recuperaron la llave de batalla y localizar un centro de comando MOBIUS fue una extraordinaria proeza. Solo es mi natural e impresionante muestra de estrategia sónica. Conducción al límite, además... ¿Pura suerte? Oye, intenté ayudar al menos a... ¿Cómo se llama? Contra... El robo, lo que sea. Tenemos que recuperar el MOBI. Su tecnología podría equipar al enemigo de una enorme ventaja estratégica. El MOBI es la única fuente de energía de Sage. Tenemos que volver a esa zona de batalla y pronto... ¡Claro! Spinner es atacado. Segunda parte. Con lo que odio las secuelas. Nos acercamos al portal, Sage. El centro de comando MOBIUS tiene encriptado un código de ignición. Enterado. ¿Y qué? Una contraseña. No se puede encender el motor sin ella. Correcto. Código de ignición. Los primeros cinco números primos. Dos, tres, cinco, siete, once. Entendido. Entrando a modalidad de hibernación para protegerme durante el paso del portal. Sí. Debemos entrar ahí, tomar el MOBI y salir rápido. Creo que no hay nadie. El MOBI debería estar ahí en ese engrane. Bien. Sigue oculto. ¿Alguna idea, hermanito? Sanford, ¿harías un mapa sónico de la zona con algunos pulsos? ¡Pulsos! Tengo algo más que pulsos. Bien hecho. Seguro freíste los circuitos del camuflaje. E incluso abrió la puerta del garage. Hay algo muy extraño. Agura, tú y Stanford quédense aquí con Sage y la llave. Sherman, Spinner, Zoom, saquen sus pases de abordar. Vamos a entrar. Hay que ir al cuarto de control. Retuércete cuanto quieras, subcriatura. Cuando regrese a Vandal con el MOBI, seremos la fuerza más poderosa del multiverso. Tengo un mal presentimiento con esto. Llevan ahí mucho tiempo. Yo también tengo un presentimiento en el estómago. Toda esta espera me ha abierto el apetito. Hatch, ¿qué crees que debemos hacer con los prisioneros? Tengo algunas buenas ideas, Capitán Kalos. No quiero seguir sentada aquí. Hay que entrar. Agura, no lo hagas. Bert nos dio una orden. Si los Vandals toman la llave, adiós, tierra. Oye, Sage. Despierta. Aconsejanos qué hacer. Este vehículo sentiente es inútil sin la contraseña. Creo que alguien reprobó la clase de computación. Desbloquea el vehículo o tus amigos lo pagarán con sus vidas. ¡Los Vandals! Parece que nuestros amigos están en problemas. Debo regresar al MOBI. Si no recibo una recarga ahora, a mi sistema operativo dejará de funcionar. Pero los Vandals controlan el MOBI. Siendo la última experta en el funcionamiento del centro de comando MOBIUS, Kalos con gusto nos dará sus rehenes. Por mí. Sage, no lo hagas. Eso nunca. Estarías en manos de tu enemigo mortal. Estoy perdida aún así. Al menos así, Battle Force V vivirá para pelear y proteger la Tierra. Está ganando tiempo ahora. Solo espero que Bert tenga un plan. Subcriatura inútil. ¿Por qué no está moviéndose el MOBIUS? Relájate, Kalos. Si no lo has notado, soy humano, no se entiende. Sus computadoras no vienen con apoyo técnico. ¡Silencio! O los arrojaré a los simiocanes de Vandal. Capitán Kalos, habla Sage. Oh, dime qué quieres, Sentient. Libera a los terrícolas y a cambio, yo me entregaré con mis vastos conocimientos. No, Sage, no te sacrifiques por nosotros. No te acerques más, Kalos. Libera a mis amigos. ¡No! La negociación ha dado un nuevo giro. ¡No! ¡Limpiemos esos dientes! ¡Hatch! ¡Capitán Kalos! Tengo a la prisionera. Prepárate a abrir la escotilla de carga. ¡Sí, capitán! ¡Gracias, Hatch! Explícale esto al Capitán Kalos. Yo conduzco. Ustedes mantengan ocupada la alimaña. ¡Vandals, retírense al portal! Tal vez tengan el móvil y la llave. Pero la Sentient irá a Vandal con nosotros. ¡Vandals, retírense al portal! ¡Sí! Agura, Stanford, ¿dónde está Sage? Kalos la tiene. Y yo creo que se dirige de vuelta a Vandal. Bert, no podremos rescatarla a tiempo. ¡Tengo una idea! Spinner, dispara el acelerador vehicular del Mobi. Sherman, calcula lo necesario para disparar el Saber y la Chopper juntos. Zoom, prepárate. Estás por pasar de cero a cien en un instante. ¡Listo, Bert! Usé el peso y la distancia de los vehículos para calcular la aceleración. ¡Darán de lleno! ¡Listo para disparar cuando digas, Bert! Zoom, haz honor a tu nombre. ¡Estoy listo! ¿Listo, Spinner? ¡Ahora! 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 ¡La tengo! ¡Lleva a Sage de vuelta al móvil! ¡Lleva a Sage de vuelta al móvil! ¡Battle Force 5, en marcha! ¡No! ¡Todavía no cierres el portal! ¡Alguien no pasó la aduana! ¡Enterado! ¿Vas a algún lado? ¡Ah! Calus, tal vez creíste que la victoria era tuya cuando venciste a mi pueblo, pero ahora debes enfrentar a Battle Force 5. ¿Marcador final? ¿Los buenos uno? ¿Los villanos? ¡Nada! ¡Sí! ¡Igual que un juego a muerte súbita de finales de campeonato! ¡Y Bert! ¡Tú estuviste increíble! ¡Gracias! ¡Pero fue una victoria en equipo, chicos! ¡Todos ganamos! ¡Espero que solo sea el primer trofeo de una temporada invicta! ¿Esperas? En esta misión la derrota no es una opción. Sin importar cuántas pruebas pasen, ni qué tan terribles sean. ¡Y estamos dispuestos! ¿Cierto? ¡Paddle Force 5! Los padrinos mágicos en una pareja escalofriante. Mundo Anteadas. Consejo Anteadas. ¡Pu! ¿Puedes acercarte al Consejo Antiadas? Lamento llegar tarde. Estaba ocupado arrojando un planeta de ositos de peluche a un agujero negro y tuve un pequeño percance con el pañal en el auto. Nos impresiona lo duro que estás trabajando para ser un buen malvado Bien, no es difícil al gustar de lo que haces Como premio te daremos el mayor honor que se le puede otorgar a un anti-hadas Tu propia ahijada temible Tráiganla, no hay nadie más temible que Fup Te asignemos a la terrícola llamada Vicky ¡No, por favor! ¡Ella me aterra! ¿No hay alguien más? ¿Un dictador malvado? ¿Un científico loco? ¿Debi? ¿La furiosa malcriada de las amas de casa de Beamsdale? Les suplico que lo reconsideren ¿Un billete falso de un dólar les haría cambiar de opinión? ¿Alguien tiene cambio para dos? El fallo del consejo es decisivo Una última cosa, Fup Si intentas escapar de Vicky o desafiar sus deseos Tu biberón malvado te reprenderá así ¡Ah! ¡Mi biberón morreón! ¡Uy! ¡Tuve otro percance con el pañal! ¡Puedes retirarte! ¡Chicos! ¡Este es un perfecto día de playa! ¡Tonto! ¡Adivina qué haremos hoy! ¿Iremos al circo con las entradas que te dio mi papá? ¡Ni los sueñes! Vendí los boletos y me quedé con el dinero Jugaremos en Sierra al Tonto en su cuarto con un tejón rabioso Mientras su niñera ve las amas de casa de Timsel ¡Adoro a Teddy la furiosa malcriada! ¡Es mi modelo a seguir! ¡Necesitamos algo que distraiga al tejón! ¡Yo estoy bien! ¡Gracias Cosmo! Lo siento cariño Lamento que Vicky arruinaba tu día en el circo ¡No importa! ¿Para qué ir al circo cuando tienes hadas que pueden traer del circo hasta aquí? Sí, porque esa es una pregunta que quizás yo deba responder Como, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Y cómo llegó esta carne asada a mi bolsillo? ¿Y por qué sigue caliente? Solo tráiganme el circo Gracias por alegrarme el día, es perfecto No es tan perfecto, deje caer el filete en ese cañón de circo Mira, es el auto de payasos Uno de mis dueños era payaso O solo era el sujeto al que le gustaba maquillarse los sábados en la noche Timmy, esto ya es demasiado No querrás que Vicky te capture Relájate Wanda, mientras esté el circo en mi habitación Vicky jamás lo sabrá A continuación, en las amas de casa de Dimsel Debbie sufre una crisis en el restaurante ¿Le dices a esto, sorbete doblada? Bien hecho, Teddy ¡Tonto! No sé qué está pasando, pero esta vez te atrapé ¡Wow! El filete dio justo en el blanco ¡Oh! ¡Deseo que el circo se vaya! Se fue por completo ¡Señor Shunner! Timmy tiene un circo en su cuarto con elefantes, payasos y un cañón que dispara filetes ¡Vicky! ¿De nuevo te has estado pintando las uñas sin tener suficiente ventilación? ¡Vamos! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Cómo le dije? ¡Aquí había un circo! ¡Me lanzaron un trazo de carne en la cara y un elefante cayó del techo! ¡Mejor hablemos de lo que está pasando en este cuarto! Creo que deberías ver a un loquero ¡Qué bueno que llegaste, papá! ¡Vicky no me llevó al circo y me encerró en el cuarto con un tejón rabioso! ¡Mejor hablemos de lo que está pasando en este cuarto! ¡Hay un tejón gruñendo y botando espuma por la boca! ¡No sé qué está pasando! ¡Pero encontraré la forma de atrapar a ese tonto! ¡Bien! ¡Necesito calmarme! ¡A drenar mi ira con algún extraño! ¡Hola, extraño! ¡Gas! ¡Espera un minuto! ¡Eres el extraño bebé azul que quiso destruir a Timmy! Mis amigos me dicen FUB, pero no tengo amigos, así que dime FUB. Lo siento, me pones nervioso. Además, creo que tengo una contusión. ¿Qué quieres, fenómeno? Bueno, soy un anti-hadas mágico y estoy aquí para ser tu padrino malvado y concederte tus peores deseos. ¡No me agradezcas! Si eres mágico, ¡pruébalo! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Oh, no fui yo! Se acerca una tormenta. Pero mira esto. ¡Eh! ¡Se fue! ¡Tarán! Parece que siempre tienes preparado el gas. Muy bien. Si eres mi padrino malvado, debes concederme todos mis deseos. Pero son muchos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? Haré una fusión mental anti-hadas. Eso me permitirá ver todos tus terribles deseos. ¡Ay, cielos! Tu cuello es escamoso y frío como piel de serpiente. ¿Qué dijiste? Nada, nada. Eres todo un ángel. Haré la fusión ahora. ¡Es un tsunami de cráneos, fuego, odio y bandas de chicos! ¿Por qué siempre bailan bajo la lluvia? ¡No cuestiones las bandas de chicos ni sus papilientos de baile! Bien, escucha. Si vamos a trabajar juntos, debes mejorar tu apariencia. Así que mi primer deseo es que te vistas como la estrella favorita de una banda. Lo siento, ahijada. Pude verlo en la fusión y me parece que se ve un poco ridículo. ¡Ah! Es la última vez que desafío tus deseos y expreso mi opinión. ¡Deseo en camino! Justin, creo que mi vida ha terminado. ¡No hables, aménes que te lo ordene! ¡Ah! Ahora probemos si en verdad tienes magia. ¿A quién quieres ser miserable? ¡Ya sé! El tacaño del señor Turner nunca me ha pagado. Deseo que los pases a su peor enemigo, el señor Dinkleberg. ¡Dinkleberg! ¡No! Es una gran idea, Turner. Esposarnos es una increíble forma de crear un lazo entre vecinos. ¿Qué dices si vamos a abrazar a la gente triste? Pues tendrás que comenzar conmigo, monstruo. ¡Muy bien! ¡No, es una besadilla! ¡Increíble! Ahora haremos algo mejor. Usaré tu magia para hacer que la vida de Timmy Turner y la de los niños de la ciudad sean miserables. ¡No te rías de esa forma sin mi permiso! Fines de semana y vacaciones de verano. Les habla Chetubecha con malas noticias para los niños. Los fines de semana y vacaciones de verano han sido mágicamente cancelados. Además, todos los niños deben tocar tuba cuatro horas al día o tocar cuatro tubas por una hora. ¡Ah, por favor! ¡No parece real! Es totalmente real y si no lo hacen, serán atacados por una temible bestia llamada tuba cabra, como lo vemos aquí en el cuarto de Timmy Turner. ¡Espera! ¡Ah! ¡Llévensela, llévensela! ¡Chicos, qué rayos está pasando! Bueno, ¿una estampida de elefantes está a punto de aplastarnos o todos los niños de Tims de León están practicando tuba? ¿Hablando de eso? ¡No puedo seguir tocando tuba! ¡Me duelen los labios! ¡Ah! ¡No como para que venga la tuba cabra! ¡Ah! ¡Cómo sea, Timmy! ¡Es sábado! ¡Debes ir a la escuela! ¡Yo no voy a ir a la escuela un sábado! ¡Lo que sea que esté pasando, hagan que se detenga! ¡Quiero que arreglen todo esto! ¡Sí! Soy Setubecha diciéndoles que olviden todo lo que acabo de decir. Los niños pueden volver a divertirse. ¿Qué ocurre? ¡Mis peores deseos desaparecieron! ¿En serio? ¡No puedo ver nada con el cabello en los ojos! ¡Un cabello por el que estoy muy agradecido! ¡No me lastimes! ¡Muy bien! ¡Lo haremos de nuevo! ¡Deseo que metas a todos los niños de Tims de León en casillero! ¡Chicos, sáquenme de aquí! ¡Casi siempre las cosas extrañas pasan cuando las deseo! ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Me preguntas a mí! ¡Sigo tratando de descifrar por qué siguen llegando platillos calientes a mi bolsilla! ¡Lo único que se me ocurre es que alguien más ande por ahí cumpliendo deseos! ¡Unos terribles deseos! ¡Y parece que no eres el único que metieron en un casillero! ¡Oh no! ¡Deseo que desaparezcan todos los casilleros! ¡Libres! ¡Chicos, averigüemos quién está detrás de todo esto! ¡Por qué se siguen desvaneciendo todos mis deseos! ¡Si me permite su bajeza, tengo una teoría! ¡Escúpela! ¡No la goma de mascar, la teoría! ¡Y métete al casillero por lanzarme goma de mascar! Hay alguien más que tiene parrinos mágicos y tal vez los esté usando para deshacer tus deseos ¡¿Quién es?! ¡Es Timmy Turner, su demencia! ¿El tonto tiene hadas? ¡Eso explica lo que ocurrió con el circo! ¡Y que use un gorro rosa sin que lo golpeen! ¡Así que para destruir a Timmy hay que destruir a sus hadas! ¡Y es justamente lo que haremos! ¡No te olvides de esa forma sin mi permiso! ¡Lo siento! Y dime, fenómeno, ¿cómo captura las hadas de Timmy Turner? Disculpa, ¿eso en tu hombro es un murciélago? Sí, ellos siempre hacen su nido en mi cuarto ¡Santa oscuridad! ¿Qué eres? ¡Ya no lo tolero! ¿Me disculpas un momento? Está bien, no puedo desafiarte sin que mi biberón me ataque ¡Déjate jugar y dime cómo atrapar las hadas del tonto! Si te estoy sincero, atrapar padrinos no es mi especialidad ¡Pero conozco a un experto! ¡Adelante! Estaba sirviendo limonada Pero no a los muñecos, eso sería una locura Bien, ¿qué puedo hacer por ustedes? Necesitamos que nos digan cómo atrapar a las hadas de Timmy Turner ¡Hadas! Soy un experto en eso Si defines experto como alguien que jamás ha logrado lo único que se ha propuesto ¡Salvame! ¿Qué le dijiste? Dije que me salvara con un poco de limonada Un murciélago me puso las garras encima Después de todo, el limón es fruta y era un murciélago de fruta ¡Es algo lógico! ¡Quiero irme a casa! ¿Tienes algo que nos ayude a atrapar a esas hadas? ¿Tú qué crees? Esas son redes de mariposa Ninguna hada o loco de atar podrá escapar de ellas Y esta es la olla crocker No solo atrapa a hadas, también prepara un delicioso asado Que es una comida irresistible para las hadas ¡Perfecto! Me llevaré el asado y la olla crocker ¡No! ¡No! Si vas a casar hadas, yo iré contigo ¡No irás a ninguna parte! ¡Mételo al casillero! ¿Casillero? Lo malo de tener amigos muñecos es que no sabe cabrís cerraduras ¡Sáquenme de aquí! ¿Ya localizaste la fuente de la magia malévola? No encuentro nada de magia, pero encontré estos pequeños tacos Yo les digo, pequeñajos Bien, al menos Sparky está investigando Buenas noticias, chicos, encontré algo Es el maletín de mi papá Veamos, hay un yo-yo, una raqueta con pelota Y un aterrador libro garabateado llamado Destruir a Dink ¿Cómo planeo destruir a Dink albergue y oscurecer su legado? Sin duda es de mi padre ¿Y dónde estará? Normalmente comparto mis asientos de béisbol con algún niño desafortunado Pero, ya que estamos esposados, supongo que es tu día de suerte Vaya día de suerte Buenos asientos, salchichas gratis y tuve que hacer el primer lanzamiento Primer lanzamiento Que alguien me despierte de este terrible sueño ¡Oh, grandioso! Ahora atrapé una pelota de un honrón que vale miles de dólares ¡Eres un vil miserable! Buscando culpable Timmy, encontré la fuente de la magia malévola Es... ¡Oh, qué delicioso olor es ese! ¿Tacos quemados? ¡No! ¡Espera! ¡Es un asado! ¡Ningún padrino puede resistir eso! ¡Dame asado! ¡Dame asado! ¡Dame asado! Pronto atraparé a las hadas del tonto Y nadie podrá deshacer mis malvanos deseos Por curiosidad, ¿por qué lo del asado no funciona contigo? Porque yo soy anti-hadas Nuestra debilidad no es el asado Es lo opuesto que, como sabemos, es el cordón blue de pollo ¡Dame asado! ¡Dame asado! ¡Dame asado! ¡Lo logramos! ¡Abramamos a las hadas del tonto! ¡No! Y capturó a Cosmo, Wanda y Puff Espera, ¿por qué lo del asado no funcionó contigo? Soy un perro hada Todos saben que mi debilidad es el sopa de mariscos Nadie lo sabe ¡Como sea! ¿Y Vicky como supo que yo tenía hadas? Porque yo, el grande y poderoso Fub ¡Se lo dije! ¡Por favor, salva a mi bello! ¡Estás acabado, tonto! Quiero que me devuelvas todos mis deseos Y en lugar de meter al tonto en el casillero ¡Pono en la clase de ballet de un maestro mono rabioso! ¡Clase de ballet! ¡Ah! ¡Puff, puff, puff, puff! ¡Puff, puff, puff, puff! ¡Ah! ¡Música para mis oídos! ¡Niños en los casilleros tocando la tuba! ¡Vamos, padrinos cobardes! ¡Tengo mucho más que destrozar! ¡Miseria! ¡Oh, oh! ¡Depende de mí salvarlos a todos! ¡Primero, debo llegar a seis con la raqueta! ¡Uno, dos! ¡De acuerdo! ¡Me tomará algún tiempo! ¡Escuela de ballet! ¡Por favor, ¿puedo parar ya? ¡No, fríe! ¡Detente, mono danzarín! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Rayos! ¡Luca llegó a seis! ¡Estoy bien! ¡Ah, no! ¡Estoy bien, irónicamente! ¡Me resbalé con una cáscara de banana! ¡Vamos, Sparky! ¡Debemos salvar a mis padrinos y detener a Vicky! Antes de hacerlo, ¿podrías quitarte el tutú? ¡Es incómodo! ¡Sáquenos de aquí! ¡Socorro! ¡Wenby me acaba de gritar en el oído! ¡Silencio! ¡Presionaré el botón de evaporar de la olla crocker! ¡En diez minutos, las hadas del tonto estarán tan cocinadas como el asado! ¡Evaporar! ¡Muy bien, fenómeno! ¡Hora de ser realmente malos! ¡Deseo que el helado sepa sardinas! ¡Que cancelen todas las fiestas de cumpleaños! ¡Y finalmente, deseo que en verdad haya monstruos debajo de la cama de los niños! ¡Vaya, esto se complicó! ¡Solo hazlo! ¡Deseo que uses un pañal de lija! ¡Súper imitación! ¡Ajá! ¡Así! ¡Termina todo! ¡Yo usando un pañal áspero en un cuarto lleno de murciélagos! ¡Lloro, lloro, sofro y lloro! ¡Algo huele muy bien! ¿Timmy? ¡Son mis padrinos! ¡Tenemos que sacarlos de esa olla crocker antes de que se les queme el trasero! ¡Pero cómo! ¡Lo tengo! ¿Qué? ¡Llegué a seis! ¡Sparky, concéntrate! Si no los sacamos, en cinco minutos se cocinarán. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Debo practicar tuba! ¡Debemos entrar y sacar a Vicky! ¡No podemos, Timmy! ¡Vicky usará a Fub para destruirnos! ¡No, si podemos convencer a Fub de actuar en su contra! ¡Él ha pasado mucho tiempo con Vicky! ¡Debe estar a punto de enloquecer! ¡Vamos, Sparky! ¡Detente, Vicky! ¡Anto! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Llévate a tu perro! ¡Oldídalo! ¡Haré que lo haga mi terrible padrino! ¡Fub! ¡Destrózalos! ¿Me puedo quitar el pañal? ¡No! ¡Fub! ¡Espera! Si nos ayudas a detener a Vicky y a salvar a Misadas, te ayudaré a deshacerte de ella. ¡No puedo desafiar a Vicky! ¡Si lo hago, mi biberón me dará un pom-pom! ¡Habla como gente grande! ¡Haré que Misadas te ayuden para que puedas librarte de Vicky! ¿En serio? ¿Y podrían darme un bocadillo? ¡Ella me quitó la bolsa de galletas y pececitos! ¡Ya no! ¡No lo escuches, Fub! ¡Eres mi temible padrino! ¡Y harás lo que te ordene! ¡Y yo digo sufrimiento! ¡Algo huele delicioso! ¡Somos nosotros, Cosmo! ¡Fub! ¡Debes escucharme! ¡Vicky siempre te tratará mal! ¡Si no quieres terminar en esa olla crocker algún día, destruyela ahora y déjame salvar a Wanda, Cosmo y Fub! ¡Olvídalo, Timmy! ¡Nada de lo que digas me hará cambiar de opinión! ¿Qué me dices si te ofrezco un cordon blue de pollo? ¡Eso cambia todo! ¡Atrás, arpía malvada! ¡Ah! ¡No puedes hacerlo! ¡Eres un inútil y serás mía para siempre! ¡Cuánto apuestas, niña murciélaga! ¡Gracias, Timmy! ¡Casi terminamos cocinados! ¡De hecho, algo se cocinó! ¡Tenía un gazo en mi bolsillo mágico! ¡Gracias por salvar a mis hadas, Fub! ¡Gracias a ti por salvarme el trasero! ¡Literalmente! ¡Chicos, quiero que le den a Fub un cordon blue de pollo, un nuevo biberón y un pañalito muy suavecito! ¡Timmy, usa palabras de gente grande! ¡Gracias! ¿Podrían darme un jugo de manzana? El jugo de uva no va bien con el pollo. Son una banda de tontos. ¡Chicos, debemos deshacer los deseos malvados de Vicky! Deshacer deseos. ¡Me tramadicé! ¡Feliz cumpleaños, Pepito! Turner pensaba traer a mi esposa a su primer crucero por el Caribe, pero ya que estamos esposados juntos, es tu semana de suerte. ¡Pero cómo tú te atreves a rodearme de lujo! ¡Quisiera liberarme de esto! ¡Bien, ahí está! ¡Ya eres libre! ¡Sí, claro! Y olvidar los nachos que acabo de ordenar a tu cuenta, seguro llegarían directo a tus sucias manos. Hablando de sucias manos, ¿te importa aplicar rebronceador en la espalda? ¡Claro, amigo! ¡Esto es vida! ¡Es decir, te detesto, Dingleberg! ¡Consejuanteadas! ¡No hace falta, Timmy! ¡Mis bolsillos mágicos están llenos de mugupán! ¡Uy! ¡No se ve muy apetitoso! ¡Ah, sí! ¡Mejor salimos a comer! ¡Por cierto, ¿dónde enviaste a Vicky? ¡Oh, no te preocupes! ¡Solo le dimos su merecido! ¡Este tutú de liga me lastima! ¡Sigue bailando, niña murciélago! ¿Saben algo? ¡Conservaré el peinado! Fin Astronauta de corazones Superhéroe de mil moretones Jugando vamos a crecer Sin que importe el paso del tiempo Nunca es tarde, es un buen momento La regla es jugar a ser Arquitecto de muchos abrazos Yo te vengo siguiendo los pasos Jugando en la esquina del sol Afuera en un día gris Es un día muy feliz Porque tengo tu amistad Repaso amistad Apúrate, yo te espero ¿Dónde quiero estar? Se cumplen los deseos Donde brillan más las estrellas y luceros Es nuestro lugar Es nuestro lugar ¡Planeta recreo! ¡Planeta recreo! Suena el timbre Suena el timbre Vamos todos a bailar Con el ritmo del recreo El humor corre en las aulas Suena el timbre Dop pepperm longe en las aulas Sous dirige no quid Hoают ... ... Oh, la, la, la Hola chicos, en Planeta Recreo junto a Soki y Teo Vamos a aprender sobre la importancia de practicar deporte ¡Sí, Mari! Hacer ejercicios previene enfermedades Mejorando la sensación de bienestar general Ayuda a la autoestima y genera confianza Mantiene tus huesos y músculos sanos Aumentando su flexibilidad Practicar cualquier tipo de deporte te permitirá Hacer nuevos amigos, desarrollar nuevas habilidades Y vas a ver lo divertido que es trabajar en equipo ¿Sabías qué? Hacer deporte ayuda a un mejor descanso durante la noche Y a tener mejor energía durante el día Después de realizar cualquier tipo de ejercicio Hay que darse una super ducha reparadora ¡Por un planeta y una vida mucho más saludable! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Pingüinito, pingüinito! ¿Qué vas a hacer ahora? Sí, voy a volver a la Antártida con mi familia. Para eso, tengo que nadar una bocha. Cuidado al volver, pingüinito. Por favor, nadar para mí es pez comido. ¿Pingüinito? Cuidado con los perrojitos. ¡Ay, ay! ¡Saca tus manos! ¡No, no, no! ¿Pingüinito? ¿Qué? ¿Te acompaño a la Antártida? Bueno, pero se va a abrir listo porque es muy frío. ¿Pausa de pingüino? ¡Oh, sí! ¡Y todos quietos! La Pantera Rosa en... Miedo Rosa... 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo deshacerse de un ratón? Capítulo 1. Primer remedio. Consiga un gato. Capítulo 1. Primer remedio. Consiga un gato. Capítulo 1. Primer remedio. Consigo un gato. Capítulo 1. Primer remedio. Consiga un gato. Capítulo 1. Primer remedio. Consigo un gato.